La fuga de Joaquín el Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad del altiplano se debió al miedo a ser extraditado a Estados Unidos e incluso a ser asesinado, afirma su abogado Juan Pablo Vadillo. El abogado del capo del narcotráfico aseguró al canal Univision que la fuga de Guzmán fue su intención, ya que era la solución a sus temores de ser extraditado a Estados Unidos, Vadillo aclaró que Guzmán estaba francamente preocupado por la solicitud de la justicia estadounidense. El abogado fue incapaz de explicar cómo el Chapo logró saber de la existencia del documento de extradición, pues el gobierno de México lo mantenía en secreto. Una situación como la experimentada por el Chapo, aseguró Vadillo, pone a cualquier individuo en un estado de nervios, de crisis emocional, nerviosa. Sin embargo, yo lo vi a él tranquilo, tranquilo, pero si se advertía obviamente su gran preocupación, prosiguió el abogado del célebre prófugo. El letrado de Guzmán reveló a sí mismo que su cliente estaba preocupado por su vida, ya que no descartaba la posibilidad de ser abatido, ser asesinado.